Infante, soldado argentino, infante, soldado marciano, tu norte se obtiene al destino, quien trasuelve al capitán. Decir que de nobles varones, varones de temble tenaz, aleja soldados campeones, que en las líneas sabremos triunar. Al despertar el clarín, siendo una voz a lograr, es nuestro paladín, en su barrio la mar, hagan el convenir, que de su libertad, valor, soldado, valor, la divisa es libertad. Ella pensaba triunfar, al occidente marchó, y las almas cruzó, con su agencia imperial, agencia imperial, viento mal y luchón, el alto gran capitán, agencia imperial, adiós, gloria, 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 gloria. Pizarro, soldados, cantemos, las glorias del gran vencedor, es loico adelante lo vemos, resplandece de fulgor, morir por la patria valiente, morir defendiendo su honor, de la patria valiente, el honor de la patria valiente, y el destino de todo valor. Al despertar el clarín, yo creo la voz a lograr. El suelo para ti, el suelo de amar, a la raza delir, en el bosque mar, a los soldados valor, la divisa es libertad. El suelo para ti, el suelo de amar, a la raza delir, en el bosque mar, a los soldados valor, la divisa es libertad. El suelo para ti, el suelo de amar, a los soldados valor, la divisa es libertad.